Hola a todos, bienvenidos al canal de Freddy Fazbear, aquí estamos con un nuevo video para el canal Bueno, ahora les voy a recomendar los canales que para mi se me hacen buenos, pero se los voy a recomendar Y por ejemplo, que buscaran Bueno, empecemos con Tops Motion Si buscan análisis, teorías, canciones subtituladas O más bien se preguntarán ¿Y quién serían los animatrónicos falsos? Pues para eso está ese canal Tops Motion Se desescribe Tops Motion Bueno, ahora vamos con Funtine Freddy's Si buscan diversión, terror o así O Games Play de Minecraft Pues para eso está Ese canal Freddy, no, perdón Freddy, Funtine Freddy's Bueno, ahora vamos con Vito Gamer Si buscan Let's Play, terror, diversión o así Intros Pues para eso está ese canal Vito Gamer Que se escribe Vito Gamer Eh, que igual está para Francisco Martínez Porque como son hermanos Pues hacen lo mismo Games Play, terror, intro Pues para eso está Francisco Martínez Bueno, eh Ahora vamos con Fredbearcito Eh, si buscan noticias, diversión o así Pues para eso está Se llama Fredbear, Jete Bueno Y, 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 y Eh, pues está recomendado a mi canal Nada más que próximamente Haré tutoriales Eh, y Game Y Game Play Eh, no olvides leer Leer esta descripción Es importante Eh, pide tu saludo Eh, pide tu recomendación Nada más a veces decir Eh, Freddy Fazbear Recomiéndame y Y, y nada más Pónganme Eh, eh Lo que tienen Como por ejemplo Games Play Así Eh, eh Díganme Bueno Así que adiós Y hasta la próxima